Elías, Elías, Elías Niño, ¿qué haces? Elías, Elías, ¿qué haces? Escribiendo pa' ¿Qué escribes? Mira Todos quieren que yo sea lo que yo no quiero Estoy cansado, baby, me voy a tomar recreo Conquiste la cima, conquiste el romantiqueo Cuando yo regrese voy a dominar el género Quiero money pa' mi family, quiero el coche pa' mi shorty Ir de shopping a Miami, llevar de viaje a mi mami Quiero más, más, quiero más, más, más Quiero más money, dime, dime si estoy mal Y que pa' juzgarme si no me conoces Soñé todo esto a los doce Que cumplo mis metas, soy cerca del millón Tú pongo el que rimo, yo pongo mi flow Soy rapero con clase Miras, me tiras, fallaste Criticas mi sueño, dedícate al tuyo No falta quien va a criticarte Voy por mi sueño, voy, voy, voy por mi sueño Voy por mi sueño, voy, voy, voy por mi sueño Y voy por mi sueño, voy, voy, voy por mi sueño Voy por mi sueño, voy, voy, voy por mi sueño Hay varios tontos que critican todo lo que hago Vale gorro lo que digan, voy por todo el campeonato Quiero el oro, quiero money, ya dejé el anonimato 22 de octubre, que los ovan si me mato Tantas cosas tristes han pasado últimamente La depresión me mata, juro voy a ser más fuerte Lo voy a hacer por mi familia, toca ser valiente Para darles todo, lucharé hasta la muerte Y vengo con todo, vuelvo con todo, no pararé jamás Y vengo con todo, vuelvo con todo, no pararé jamás Y vengo con todo, vuelvo con todo, no pararé jamás Y vengo con todo, vuelvo con todo, no pararé jamás Y voy por el coche de papá No he sueño Gucci, pero sí Air Max Voy por el business, voy por la pasta Voy por la vida aprendiendo a la mala Tengo un sueño que voy a lograr Ni aunque intente me van a parar Muchos decían, Elias no puedes Pero ese riff así puede Hoy estoy tan triste porque llego a su final Nueve años en anonimato que voy a extrañar Pero todo pasa hoy de nuevo a comenzar Abre los ojos que falta camino que contar Gracias por ver el video Gracias por ver el video